... Este es el momento, se producía a las 8 menos 5 de la mañana. Acompañada de su hermano Agustín y escoltada por un coche de la Guardia Civil, la tonadillera entraba en el recinto penitenciario de Alcalá de Guadaira en Sevilla en medio de una gran expectación mediática. Cumplirá aquí la pena de dos años de cárcel por blanqueo de capitales. Las llamas consumieron varios negocios, tantos que los bomberos no tuvieron capacidad para responder a los fuegos. También hubo sonidos de disparos. La Administración Federal de Aviación restringió temporalmente el uso del espacio aéreo sobre Ferguson y enfrentamientos entre policía y manifestantes. Ahora el Departamento de Justicia continúa la investigación sobre si hubo una violación de los derechos humanos. La escritora chilena Isabel Allende fue galardonada con la Medalla de la Libertad, un premio que fue entregado por el mismo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Este es el honor más grande que puede recibir un civil en el país norteamericano. Vamos a iniciar también el gran proyecto de la fábrica de instrumentos, de manera pues que el sistema pueda producir sus propios instrumentos para los niños. Después se nos enluta y se nos mancha con el intento de asesinato de Andrés Alejandro Carrizo, un funcionario nuestro de 24 años, a punto de cumplir 25 años, graduado en las promociones, las últimas promociones, el funcionario que estaba en cumplimiento de sus funciones. Los casos de dengue llegan ya a 80.335 en lo que va de año y 26.451 de chikungunya en lo que va de año y queremos informar al país con alegría que es la primera semana en que empieza a descender la curva de crecimiento de dengue y chikungunya. Falleció Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, creador de personajes entrañables que hicieron reír a varias generaciones, como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y El Doctor Chapatín, series que lograron traspasar las fronteras mexicanas y convertirlo en ícono de la comedia mundial. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos y gracias por su compañía en la Semana Benevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los colegas Odel López Escotet, del diario 2001, y César Aponte, de la ONG Periodistas por la Verdad. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Comenzamos. No hubo consenso. La OPEP no recortará la producción del crudo, tal como lo planteó Venezuela ante la reciente cumbre realizada en Viena. Se buscaron apoyos, pero no fueron suficientes. La conferencia decidió mantener el nivel en 30 millones de barriles diarios. El canciller Rafael Ramírez señaló que nuestro país no descansará hasta lograr precios justos. ¡Derrota! Una situación que no se había presentado nunca antes es que estuvimos juntos, México, la Federación Rusa, Arabia Saudita y Venezuela, cuatro grandes productores intercambiando puntos de vista sobre la situación del mercado, acordando un mecanismo para segundo consultando, y como ya he dicho, este es un tema que hay que establecer un seguimiento, hay que ir viendo cómo cambian algunos elementos del mercado, y seguiremos apuntalando. La oposición de Venezuela es defender siempre un precio justo para nuestro petróleo. No lo logramos por ahora. Lo lograremos y lo seguiremos intentando, hasta que los precios petroleros lleguen a donde tienen que estar. Alrededor de 100 dólares el barril. Pero a pesar de las afectaciones en los ingresos del país, entre 35 a 40%, yo les garantizo a ustedes que todas las inversiones sociales, económicas para el desarrollo y el crecimiento de Venezuela, yo se las garantizo al pueblo de Venezuela. Y si los precios siguen bajando, ¿de dónde se recortará? Si hubiera que recortar algo del presupuesto, recortaríamos los gastos suntuarios, recortaríamos nuestros propios sueldos como altos funcionarios, pero jamás vamos a recortar ni un bolívar de lo que va para la educación, la alimentación, las viviendas, las misiones de nuestro pueblo. No nos despidieron del trabajo, pero nos recortaron el sueldo. Eso es lo que va a ocurrir con Venezuela, vamos a tener menos ingresos. Cuando te reducen el sueldo, ¿qué es lo que hace una familia? Pues evidentemente gastar menos, tener más disciplina fiscal, hablarle a los miembros de la familia y decirle vamos a tener un año complejo. Presidente de la República, lo primero que tienen que hacer es reconocer que vamos a tener un año complicado. Muchas de las causas son imputables al gobierno nacional, otras como es la caída de los precios petroleros, sería injusto decir que es culpa del gobierno nacional. En 15 millardos de dólares se reducirían los ingresos al país por la caída del crudo. El petróleo venezolano cayó este viernes en 68,08 dólares por barril. César. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Quién pierde y quién gana con este desplome de los precios del petróleo? ¿Y cómo va a afectar a Venezuela? Hemos visto ya declaraciones del presidente Nicolás Maduro que dice que el precio debería estar para equilibrar las cuentas fiscales de Venezuela en alrededor de 100 dólares. Y el presupuesto de la Nación, tú que cubres la Asamblea Nacional, está calculado en 60 dólares el barril. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es una situación inesperada para Venezuela. Es un momento en donde nuestro país, que depende del petróleo, ha venido trabajando, la empresa petrolera, la estatal PDVS, ha venido trabajando para, sin duda, incrementar la producción del petróleo en nuestro país en beneficio del pueblo venezolano. Eso es lo primero que yo quiero destacar. Yo lamento mucho que bajo esta circunstancia haya algunos factores del país, sectores del país, que hayan celebrado esta decisión del OPEP y vean con beneplácito que no se reduzca la producción internacional de petróleo para levantar los precios. El gobierno ha pasado, en primer lugar, por momentos sumamente difíciles. Uno de ellos fue el paro petrolero del 2002, que fue un paro bien maligno, que destruyó la economía venezolana durante dos meses. Y los vestigios de ese paro tuvieron repercusión en la economía venezolana cerca de tres y cuatro años después. Si el gobierno nacional pudo levantarse ante esa situación a través de su política económica y social, la política social incrementó indiscutiblemente los programas sociales en beneficio del pueblo venezolano, tuvieron un repunte precisamente luego de ese paro. Yo no tengo la menor duda, ni temo, primero como venezolano y luego te responderé como periodista. No tengo la menor duda como venezolano de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a tomar las medidas que tengan que tomarse. Yo pienso, ahora, en una opinión que también tengo, creo que sí hay que reducir algunas cosas en el gasto público. No me refiero solamente a los sueldos de los altos funcionarios. Yo creo que hay que hacer eficiente la gestión de gobierno. Y hay que empezar a evaluar una serie de condiciones, como es el tema del aumento de la gasolina, que está planteado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. No es posible que producir un litro de gasolina en Venezuela cueste una cantidad de dinero en dólares y se venda ese litro de gasolina por pérdida. Muchas veces 100% menos de lo que cuesta producirlo. Yo ponía un ejemplo. Por ejemplo, una caja de cigarrillos está en 60 bolívares. Un litro de gasolina está en 0,90, 80 céntimos de bolívares. Eso es inaudito. El agua cuesta más. Y el agua cuesta más caro. Este país se da el lujo de lavarse las manos, los que hacen mecánica en este país, de lavarse las manos con gasolina. O sea, hay que también trabajar, yo pienso, desde el Estado venezolano, desde el gobierno, trabajar con una campaña de concienciación para que el pueblo venezolano entienda que estas medidas, que no vienen solamente por una situación exclusiva de Venezuela, porque la recesión económica que están viviendo países europeos, yo vengo, estaba comentando tras las cámaras, que vengo de visitar tres países. Por ejemplo, y un taxi en un país como Panamá, del aeropuerto al centro comercial, el Marker, no recuerdo el nombre, que es el más cerca que está del aeropuerto, te cobra 35 dólares la carrera. ¿Por qué? Porque no tienen petróleo. ¿Cuánto cuesta producir energía en esos países? Bastante alto. Este es el país en donde no solo la gasolina es barata, sino también distribuir la energía eléctrica es barata. Entonces, hay que como evaluar esa gestión de gobierno, hay que evaluar un poco el gasto público, hay que reevaluar una serie de cosas que están planteadas para el país, pero lo que sí yo no tengo duda es que las medidas que se vayan a tomar van a ir en detrimento del pueblo venezolano. No va a ser, sin la menor duda, no puedo hablar como vocero del gobierno, porque no lo soy, pero tengo la mayor fe y la mayor puesta positiva de que las medidas que vaya a tomar el gobierno nacional no van a ir en detrimento del pueblo venezolano, como en otrora se ha ocurrido en otros gobiernos de lo que llaman actualmente la Cuarta República, cuando, por ejemplo, se tomaron medidas de subir la gasolina sin consultarle a nadie. El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, diputado Soto Roja, ha manifestado que esta medida va a ser racional y va a ser una medida donde, por escala, aparentemente, no quiero adelantar opiniones, pero se tiene previsto que vaya como por escala para que el pueblo pueda entender, asumir, afrontar y confrontar que, pues, efectivamente, hay que subir la gasolina y hay que tomar otras decisiones, ¿no? También pienso que en el tema del gasto público hay que hacerlo bastante eficiente. Odel, estamos preparados para los peores escenarios, dijo el pasado miércoles el presidente de Pevesa, Eulogio Del Pino. Mira, yo creo que si realmente Venezuela estuviese preparada para los peores escenarios, el canciller Rafael Ramírez no hubiese salido en esa cruzada mundial para buscar apoyo y bajar la producción de petróleo y así subir los precios. Yo creo que el año que viene se vislumbra bastante complicado porque tenemos un barril de petróleo que va disminuyendo, nos quedamos solos en términos de apoyo internacional y eso se veía venir porque la posición de Arabia Saudita durante las reuniones era previsible. Ellos decían que no consideran necesario bajar la producción, que por el contrario ellos consideran que se debe esperar para ver cómo se comporta el mercado. A mí me impresionó mucho la posición de Rusia al respecto. Rusia es un gobierno aliado al gobierno venezolano, al gobierno nacional y ellos estaban de una u otra forma titubearon durante las reuniones en Viena porque si bien ellos respaldaron inicialmente a Venezuela, respaldaron la posición y la petición que hacía el gobierno venezolano, finalmente dijeron que iban a mantener su cuota de producción. Entonces tú evalúas allí, oye, diplomáticamente, ¿quiénes son los amigos de quién? Adicionalmente, creo que, bueno, aparte de toda esta situación, pues Venezuela no tiene un fondo que pueda mantener la situación como la teníamos cuando el petróleo estaba a 100 dólares. Y en base a eso fue que el presidente Nicolás Maduro dijo que, bueno, que de ser necesario recortan los sueldos de los funcionarios públicos. Porque en su momento el presidente Chávez eliminó lo que se llamaba el Fondo de Estabilización Macroeconómica y lo sustituyó por el llamado Fonden. Pero del Fonden salen muchas obras de emisiones sociales, se utiliza el dinero del Fonden para fines nacionales, lo que sea que fuera. El detalle radica en que no tenemos un colchón para aguantar una baja sostenida en el precio del petróleo. Como tú dices, cerró hoy en 68.08 dólares el barril. Hay que evaluar, imagínate, no ha terminado el año. ¿Tú crees que hay sectores en el país que se alegran por la caída de los precios del petróleo? Mira, yo no sé, a ver, yo no sé si se alegran, de verdad. Yo no puedo salir en defensa de un sector del país y decir que se alegran. Yo soy periodista. El detalle está en que, si bien hay un sector que se alegra o no, hay muchos venezolanos que no están de acuerdo con esa petición que hizo Venezuela de bajar la producción. ¿Por qué? Porque es una cuestión de planificación. Tú, como gobierno nacional, tienes el deber de planificar tu año. Bueno, para eso se hace el tema de la ley de presupuesto y, además, planificar el gobierno durante tu gestión. O sea, tenemos 14 años de gobierno de tendencia izquierda del presidente Chávez inicialmente y ahora de Maduro. Y durante esos 13 años, lamentablemente, durante las bonanzas petroleras, hemos despilfarrado mucho. Entonces, después que despilfarras, ¿a dónde vas a ir? Después que despilfarras, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a pedir? Como se dice en el lenguaje coloquial, ¿vas a pedir cacao? Oye, planifícate. Evalúa el contexto que tienes ahorita y prevé en un futuro. Cuando el petróleo llegó a estar en 110 dólares el barril, nadie se imaginaba en ese momento que el petróleo iba a bajar a 68, por lo menos en tan poco tiempo. Y está bajando. Y probablemente vaya a seguir bajando. Y no es un... Si bien Estados Unidos tiene que ver con esa merma en el precio del petróleo, no es un tema que debemos achacárselos a ellos. Es un tema de negocio. Es un tema de cómo se maneja Estados Unidos a nivel internacional, que nadie, para nadie es un secreto. Ellos buscaron una forma, condenable o no, no lo sé, no soy experto petrolero, pero buscaron una forma de extraer petróleo y acapararon un mercado que, bueno, que lo tenían mercados emergentes como Venezuela y Arabia Saudita, que son uno de los mercados más importantes. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en Twitter, arroba la semana bebé. Al regreso, sacarlos del juego. Continuamos en la Semana Benevisión con los colegas César Aponte y Odell López Escotet. Dos años, el diputado Juan Carlos Caldera, de Primera Justicia, renunció a su curul en la Asamblea Nacional al conocer el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declaró que hay méritos para el enjuiciamiento del parlamentario. ¿Cero show? De dar un paso hacia adelante y no permitir lo que se está tramando, que es inhabilitar y sacar de juego a Juan Carlos Caldera y para defender a Petare, para defender a Miranda, para defender a Venezuela, le anuncio al país que ha tomado la decisión de renunciar por ahora a la Asamblea Nacional para seguir luchando. Sencillito, sencillito, que tengan claridad de que se acaban de meter un autogol. Nos liberaron del trabajo parlamentario al activista más poderoso que va a construir en Petare la derrota del proyecto totalitario. Eso es lo que acaban de hacer. La Fiscalía imputará a María Corina Machado por su supuesta vinculación con un plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro. Una comisión del SEBIN le llevó la situación a su casa para el 3 de diciembre, en La Mira. Lo que estoy diciendo es que no pueden detenerme. Eso es lo que estoy diciendo. No hay delito. No pueden detenerme. No hay delito. Aquí no hay riesgo de fuga del país. Por Dios. Ya no será necesario el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Juan Carlos Caldera, pues él renunció a su investidura. Sin embargo, tenemos que esperar a ver qué pasa el próximo martes cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dé cuenta de que llegó la comunicación del Tribunal Supremo de Justicia declarando que hay méritos para el enjuiciamiento de Juan Carlos Caldera y ahí cualquier cosa puede pasar. ¿Tú crees que le van a aceptar la renuncia? Conociendo el manejo parlamentario porque tú cubres esa fuente. Sí, yo creo que show va a haber, en mayor o menor medida, pero va a haber. Porque, bueno, el diputado Juan Carlos Caldera renunció para evitar eso, pero con la dinámica legislativa de este país seguramente se le va a acusar de cobarde, se le van a hacer, de hecho ya se han hecho, el diputado Pedro Carriño ya lo hizo en Twitter, se le van a dar adjetivos descalificativos. Entonces yo creo que show va a haber. El detalle es que, bueno, hay que esperar para ver cómo se va a manejar esa situación. Debería llegar, como tú dices, la carta a la Asamblea Nacional en donde se formalice que hay méritos para enjuiciar al diputado de Primera Justicia y entonces despojarlo de su inmunidad. Yo no me atrevería a decir si se la van a aceptar o no, pero definitivamente va a ser una nueva sesión llena de improperios, antipolítica, descalificativos, porque lamentablemente eso es lo que hemos estado acostumbrados durante un buen tiempo en el Poder Legislativo. Los dos casos, Juan Carlos Caldera y María Corina Machado. Ellos han denunciado que hay una persecución política, un interés del Gobierno Nacional de sacarlos del juego. Supongamos que no hay persecución política, supongamos que es un invento de ellos. El caso de Juan Carlos Caldera es un caso de hace dos años, 2012. El caso de Juan Carlos Caldera tiene y es algo que yo lo coloqué en mi Twitter y es una duda que yo periodísticamente mantengo y además como ciudadano. Se está investigando a Juan Carlos Caldera por recibir dinero del empresario Wilmer Ruperti. Perfecto. Para una campaña electoral cuando Enrique Caprile se lanzó a las presidencias por primera vez. Muy bien. ¿Por qué no se investiga a Wilmer Ruperti y sus allegados? ¿Por qué? Porque la evidencia con la que señalaron a Juan Carlos Caldera fue una evidencia ilegal. Es decir, fue una grabación sin su consentimiento. A él lo grabaron durante una conversación privada, le grabaron y luego de esa grabación la hicieron pública en todas partes. Eso es un delito. Eso es ilegal totalmente. Eso no se debe hacer. Entonces, ¿dónde está Wilmer Ruperti y los demás señalados? ¿Por qué no lo investigan a él? El caso de María Corina, bueno, a ella, digamos que le tienen un asedio desde hace ya bastante tiempo, culpando, inclusive antes de las guarimbas, antes de las protestas de inicios de año, la responsabiliza de desestabilizar al país, de ir al imperio a buscar financiamiento para desestabilizar al país, para atentar contra la estabilidad de la nación. Ahora es magnicidio. A mí me da curiosidad que la primera citación que recibió María Corina Machado hace unos cuantos meses atrás, él no la recibió en calidad de imputada. Ella fue en calidad de testigo por todos los acontecimientos que ocurrieron a principios de año. Pero María Corina no fue a Fiscalía en su momento a declarar en calidad de imputada, cosa que sí iba a hacer en este momento. ¿Será porque ella acudió al Consejo Nacional Electoral a solicitar la renuncia de los rectores por considerar que hay una serie de irregularidades, tanto en el proceso de elección como irregularidades durante todos los procesos electorales que han ocurrido? ¿Qué será? Habría que verificar eso. César, el caso de Juan Carlos Calder y María Corina Machado. María Corina Machado insiste en que las pruebas que presentó en mayo el oficialismo basadas en correos electrónicos son falsas y deja claro que no ha cometido ningún delito. ¿Tú qué opinas en relación a estos dos casos? Yo sin duda comenzaría por aclarar varias cosas. Ella dice que la diputada, a quien conozco además, a quien entrevisté muchísimas veces y una de ellas pues hablando sobre el capitalismo popular y su propuesta económica para Venezuela que fracasó además en Inglaterra con Margaret Thatcher. Y bueno, N cantidad de veces conversé con ella para la radio y en persona para la página. Yo quiero, mi colega que a quien estimo, porque Odé lo estimo y él sabe que lo estimo, señala que, bueno, es un show, ¿no? Yo les quiero preguntar a ustedes si show es matar gente, poner guayas para que la gente se asesine cuando venga con moto, quemar bibliotecas, quemar escuelas, quemar universidades, cerrar calles, asesinar personas, agarrar desde un edificio y tirarle a la Guardia Nacional cantidades de piedras para matarlos con las piedras en las cabezas, tratar de asesinarlos. Yo les quiero preguntar a ustedes si eso es, si eso está bien, porque ahorita en Estados Unidos hay un caso de un afrodescendiente que fue asesinado por un policía y el tribunal determinó que ese policía debería estar libre y bueno, hubo toda una revuelta social en Estados Unidos. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Sin contemplación, sin mediación alguna, soltó a la Guardia a la calle a la policía y a echarle plomo y gas del bueno a todo el mundo. Yo les pregunto, de verdad a ustedes, sinceramente, si ustedes creen que María Corina Machado, Leopoldo López, y en este caso hablaremos ahorita de Juan Carlos Caldera, a quien también conozco. Pero en el caso de la diputada o exdiputada María Machado, ¿qué sucede con María Machado? Una señora que se para todos los días donde puede a llamar, no solo a la desobediencia civil, sino a tumbar el gobierno, lo cual está penalizado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quien llama con su mensaje de odio a asesinar gente, hay que sacar a la gente de Miraflores por la fuerza. Esos son mensajes de paz, eso no está regulado por las leyes, eso está bien para Venezuela. O sea, un liderazgo que busca a través de incendiario, incendiario, que lo que busca es la guerra. Eso está bien, yo les pregunto, yo les pregunto, también la conoce. Sobre el asedio, dice mi colega, bueno, que hay un asedio hacia María Machado y que no hay elemento de convicción en los correos. Yo no hablaría de los correos solamente, porque hay archivos audiovisuales donde ella asume la posición que asume públicamente. Y legales también. Hay posiciones, él llama ilegal, yo llamo, bueno, el gobierno tendrá su sistema de inteligencia, de contrainteligencia, además avalado precisamente para situaciones como la que la señora Machado todos los días propina por los medios de comunicación. Y desafortunadamente los medios, en ese interín de no visualizar la realidad, de lo que habla el profesor, ahorita se me fue el nombre, pero en ese interín de no visualizar la realidad, falsean la realidad, manipulan la realidad, tergiversan la realidad y muchos otros medios, en algunos casos, como el Nacional, generan unas realidades paralelas y creen en verdad que la señora es una víctima. La señora Machado no es ninguna víctima, la señora Machado tiene que hacerse responsable por todos los actos que dirigió ella el 12 de febrero en este país y por los que ha venido ella generando a nivel nacional, basta ver la cantidad de cosas que ha sacado el sistema de inteligencia del gobierno nacional, donde se devela que la señora está involucrada en otros planes, que ha recibido dólares de organizaciones internacionales para llevar sus planes a cabo y eso no es una mentira. Además tenemos el caso de Juan Carlos Caldera, tú me preguntabas, Juan Carlos Caldera, bueno, él recibió un dinero cuando había una ley de procesos electorales que establecía claramente cuáles eran las reglas de juego. Si ese señor, que bueno, el colega dice que trabaja y vimos unas declaraciones que él trabaja, sí, él trabaja, creo que es el único de Primero Justicia que medio trabaja, porque el diputado Borges nunca va a la Asamblea Nacional, te lo puede decir él, no va a la comisión, ese partido tiene lamentablemente, falta muchísimo a su trabajo dentro del poder legislativo, pero este señor recibió un dinero y debe asumir su responsabilidad. Si ese dinero tenía una finalidad, tiene que aclarárselo, no solo al país, se lo tiene que aclarar a la justicia venezolana. ¿Hasta cuándo van a recibir dinero para financiar planes, golpes, contragolpes, todo lo que se le apetece para salir del gobierno nacional? Con este interrogante tenemos que hacer una pausa muy corta y en breve volvemos, no sea parte de nuestra sintonía en Twitter, arroba la semana bebé. Al regreso, Cielo Negro. Seguimos en la semana de Benevisión conversando con los periodistas Odel López Escotet y César Aponte. Madrugonazo, Operación Cielo Soberano. El gobierno amaneció desplegado este jueves en varios aeropuertos del país para revisar los aviones, especialmente los privados. Dicen que esto forma parte de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. En tierra. Nosotros hemos conseguido aquí, por ejemplo, permisos otorgados a aeronaves que sobrepasan, nos está establecida una ley de Servicio Nacional Integrado de Administración de Dona y Tributaria, CENIA. Bueno, vamos a buscar, vamos a ver de dónde salieron esos permisos, quién nos firmó, quién nos dio, los entregó el INAR, la Autoridad Aeronáutica, sin que CENIA estuviera en cuenta de eso. Bueno, vamos a investigar la orden del presidente Nicolás Maduro y creo que aquellos funcionarios que se estén tapando con las instituciones para cometer ilícitos o para cometer este tipo de actos de corrupción, nosotros vamos a perseguirlos. Esta acción puesta en práctica persigue acometer medidas contundentes para neutralizar las amenazas constantes que acechan nuestro territorio, programándose a partir de este momento la realización de operativos especiales sustentados en las recientes leyes, cuya vigencia permite fortalecer la seguridad pública ciudadana y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Aquí tenemos 1.500 naves privadas revisando su historial, dónde la compraron, cuánto le costó, de dónde venía. Muchas veces de estas riquezas acumuladas, aprovechando los dólares de la República y así como esa operación del Cuerpo Nacional contra la Corrupción que iniciamos hoy, bueno, les digo, corruptos, temblad, porque el Cuerpo Nacional contra la Corrupción va para la calle a buscarlos donde estén ustedes. Revisemos la situación de las líneas aéreas y los vuelos. La Asamblea Nacional le pone el ojo a la venta de los pasajes, muy caros. El INAC tiene la obligación de revisar las tarifas. Ya se le dio la introducción del doctor Ministro, pero próximamente el INAC, y así es una exigencia, nosotros desde principios de año hemos denunciado el tema del crecimiento y la especulación que se viene presentando por el tema de las tarifas, sobre todo internacionales. Las tarifas nacionales son incomparables, hay que revisarlas más bien para hacer un ajuste, pero las tarifas internacionales, pues, hay una especulación válvara. A raíz de la operación Cielo Soberano, el INAC fue intervenido. Unas 124 aeronaves privadas fueron retenidas y de ellas 44 están a la orden de la Fiscalía General de la República. César, ¿cómo ha visto esta situación? Las malas lenguas dicen por allí de que este operativo se hace precisamente para impedir que María Corina Machado se fuera en uno de esos aviones privados. Pues bien, lamentablemente no conozco esa información. Sé, sí sé de muy buena fuente, que este operativo viene en el marco de toda la investigación que está desarrollando el Cuerpo Nacional contra la Corrupción con los fines de determinar una presunta banda de narcotráfico que estaría utilizando estas avionetas para exportar drogas hacia Colombia. Eso es lo que yo, hasta ahora, no es una versión oficial, es una versión extraoficial. Si dicen que es para que María Corina salga del país o no se vaya, mire, yo la verdad creo que el Gobierno Nacional tiene control absoluto en torno al proceso migratorio en los aeropuertos y si hay una medida que viniera de un tribunal para que ya no saliera, para que asuma su responsabilidad ante el país por dirigir, como bien dije en el segmento anterior, algunos planes para asesinar gente en Venezuela, para acabar con el Gobierno Nacional por la vía del terrorismo, pues que asuma ante el país. Lo que sí yo te puedo decir es que esta medida me parece que es en un momento bien oportuno porque el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado a revisar la gestión. Una gestión de gobierno que se han señalado en tribunales públicamente algunos casos de corrupción en donde el Gobierno tiene que meter el pecho a esta situación para afrontar y asumir todo el procedimiento que tenga que darse en torno a este proceso que adelanta el Cuerpo Nacional contra la corrupción. Yo creo que es una etapa donde el Gobierno Nacional también viene a hacer una revisión interna. Recordemos pues que se ha llamado a la eficiencia del Gobierno Nacional y hacia allá apuntan estas medidas. Odel, Operación Cielo Soberano. Mira, yo de buena fuente, de una fuente de llegada al INAC, me comentó que esta operación Cielo Soberano que ayer madrugó a todos los venezolanos tiene otros fines. Al parecer quieren hacer una reestructuración dentro del INAC a propósito de la intervención que este viernes salió en Gaceta y al parecer ahí eso se debe a algunas fricciones entre el ministro Giuseppe Gioffreda y el señor Pedro González que fue hasta esta semana el presidente del Instituto Nacional de Aviación Civil. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Al parecer esas fricciones venían de cuando el ministro Giuseppe Gioffreda era presidente del INAC y hasta ayer presidente del INAC Pedro González era el jefe de la dirección de licencias. Ambos salieron según la misma gente del INAC de forma extraña y bueno ahora el ministro Giuseppe Gioffreda es ministro y Pedro González estaba bajo su directriz y al parecer pues eso forma parte de esa situación. Además en efecto sí se detectaron situaciones de irregularidad durante la revisión de algunas licencias en el INAC. Sin embargo es importante saber oye para darle permiso a una aeronave no solamente interviene el INAC, interviene el CENIAT, interviene la ONA ¿por qué no están haciendo la revisión a estos dos organismos aparte que son organismos gubernamentales y también permiten a un avión estar en Venezuela y además sobrevolar bien sea en el ámbito nacional o internacional? Ahora vamos a revisar otro tema también importante de acaso dos, colas y más colas ante la esperanza de comprar electrodomésticos a precios de mi casa bien equipada muchísimas personas apostaron en las afueras de los establecimientos ¿qué sudor? César, un comentario tuyo en relación a esta situación que están viviendo los venezolanos especialmente en Caracas Pienso que la gente se ha sumado pues a ese llamado que ha hecho el gobierno nacional en torno a adquirir un producto a precio y costo justo en el marco de lo que es la ley de precio y costo justo las colas sin duda han aumentado dentro de estos establecimientos puesto que no todo en los espacios a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional se ha podido conseguir algunos electrodomésticos a precio y costo justo DACA los tiene por ejemplo fui yo a comprar me parece que están regulados esos precios y muchos de ellos ¿A qué DACA fuiste? Al que está aquí en Bellomonte ¿Y pudiste entrar? Pude entrar, reparten unos números reparten unos números con paciencia hay que tener paciencia porque también hay saboteadores de oficio y hay gente que quiere pues torpedar ese proceso ¿Se habla de revendedores? Se habla de revendedores, yo no los vi, en verdad honestamente si vi eso en la prensa nacional pienso que pues el llamado sería al compatriota José Javier Morales y a la gente de la Comisión de Administración y Servicios Claudio Farija que pues también hagan un estudio allí pero en verdad compré y se puede comprar rápido oportunamente y sumamente a precios bajos y costos justo Odel, César tuvo suerte, pudo comprar Mira, yo fui lunes, miércoles y jueves no a comprar, a hacer cobertura periodística Bueno, solamente te puedo comentar el martes apenas estaban atendiendo la gente del domingo el viernes estaban atendiendo la gente del lunes eso fue en el DACA de Bellomonte y además en el DACA de Boleita en el de Boleita la cola corría más pero en el de Bellomonte fue un caos de hecho yo nunca pude entrar, nunca pude ver si adentro había mercancía y de igual forma en el DACA de Boleita porque no dejaban pasar más que a las personas que iban a comprar Vamos a una pausa, esperamos sus opiniones arroba la semana bebé Al regreso, Cotel de la Muerte La situación en varias cárceles del país está que arde Lara, 35 reclusos muertos y 110 intoxicados por medicamentos en Uribana Aragua, en Tocorón 5 reos muertos y 20 fueron trasladados al hospital de Maracay porque consumieron una sopa de animales descompuestos Huarico, fallecieron 3 Miranda, 42 presos de alta peligrosidad se escaparon de los calabozos del CSPC en los teques Se buscan Una protesta porque se está poniendo orden en una cantidad de privilegios que se había generado en un grupo de privados de libertad y por supuesto que eso genera reacciones ante las personas que quieren mantener unos privilegios por encima de otros privados De 35 internos que ingresaron a la emergencia casi en coma quedan todavía algunos hospitalizados somnolientos, con tensión arterial y pulso normales aparentemente ingirieron alcohol etílico y sedantes no tenemos la precisión de cuáles son los efectos específicos de un determinado medicamento sin embargo se le tomó prueba toxicológica a fin de que por el estudio toxicológico del centro de nosotros acá nos den aproximadamente cuáles son los medicamentos que ingirieron a fin de nosotros proceder a administrar el antídoto respectivo Médicos siguen el protocolo para intoxicación por sustancias desconocidas cuentan que ningún reo pudo explicar cómo bebieron la mortal mezcla familiares hicieron fila a las puertas de la morgue para reconocer a sus parientes entre los cadáveres de los privados de libertad de la que se conoce como antigua cárcel de Uribana La Iglesia Católica formuló un llamado al Gobierno Nacional para que realice una investigación a fondo sobre estos sucesos y que estas muertes no queden impunes Odel, ¿cómo puedes calificar la situación que se está viviendo? Esta muerte de esta forma terrible, yo creo que... Este hotel de la muerte Sí, mira, la situación de las cárceles venezolanas no es nueva que es crítica desde hace años las situaciones en las cárceles venezolanas es crítica Hace poco la ministra Iris Varela decía en Twitter que iban a pasar una feliz... Los venezolanos íbamos a pasar una feliz Navidad y esas familiares de la gente que está presa Además, considero que con las historias que conocemos de las cárceles venezolanas es difícil creer eso de que no se sabe cómo se tomaron el famoso cóctel de la muerte Creo que es complicado a todas estas Yo creo que el gobierno finalmente debería centrar una política seria al respecto e inclusive pudiera ir más allá y que acepten la visita de la Organización de las Naciones Unidas quienes han insistido en visitar Venezuela para evaluar esta situación y el gobierno en reiteradas oportunidades le ha dicho que no De hecho, la ONU calificó la situación de las cárceles del país como una tragedia César Mira, muchas veces cuando ocurren estos hechos irregulares no tiene sobremanera que ver con la situación pública o la administración pública de lo que ocurre dentro de estos recintos No es nada más la responsabilidad La mayoría de ellos obedece a los propios internos y a las propias mafias enquistadas que como bien dice mi colega llevan años en esos espacios Yo creo que en muy poco tiempo hablar sobre el sistema carcelario es bien complicado porque eso es un problema que tiene muchísimas caras desde el procedimiento judicial Yo creo que debe haber un procedimiento acelerarse un poco el proceso el retardo procesal que hay acelerar todo ese retardo acabar con ese retardo porque la sobrepoblación Hacer los juicios Hacer los juicios Bueno, yo lo asumo con mucha responsabilidad yo creo que hacia allá deben apuntar las acciones de gobierno en este momento pero muchas de esas acciones lamentablemente el gobierno ha intentado muchas veces implosionar todas esas mafias y bien sabemos nosotros bien lo saben los medios de comunicación que a la vuelta de segundos están los familiares afuera diciendo que los están matando que los están asesinando que los están exterminando y llegan los medios se hacen eco de esas declaraciones tendenciosas y terminan deteniendo procesos que adelanta el gobierno nacional y el estado venezolano para acabar con eso Yo pienso también que este tema debe despolitizarse debe manejarse con muchísima efectividad a los fines de que podamos nosotros tener una respuesta verdadera por parte de los técnicos y de las personas responsables de la administración carcelaria Así llegamos al final de la Semana Veneción Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía Nos despedimos con la cantante española Amaya Montero y su tema Palabras Feliz Domingo y que descanse Las despedidas anticipadas Que explotan en mil pedazos Cuando se callan Que sudan por tu garganta Entre cortadas Que matan Me pierdo Pensando en nosotros Y juro que no me arrepiento De haberte entregado la vida Me queda lo bueno Te miro a los ojos Y sé que ha llegado el momento Y tiemblo Te marchas Y no se me ocurre Hacer de una sola palabra Que acabe con este silencio Que ahora me alcanza Y muero Matándote de eso Despacio Y te digo Que es solo el amor Que no basta Mis años Mi vida Mis noches En siete palabras En siete palabras